hola qué tal bienvenido a mi canal de todo un poco si su teléfono iphone presenta problema al cargar acá le tenemos la solución en este canal antes de irnos al tutorial me gustaría que compartan este vídeo del me gusta y activen la campanita de las notificaciones para que siga recibiendo más vídeo educativo de mi canal de todo un poco y si su teléfono iphone presenta problemas de carga la solución está en varios pasos el primer paso deben por la entrada de usb con una aguja o un palillo limpiar este orificio porque al momento de nosotros tenerlo en los bolsillos se llenan de pelusa y por eso a veces el cargador nos puede cargar el teléfono iphone de cualquier modelo también la otra opción es verificando los puertos usb si están limpios o tienen residuos y si tienen residuos tienen que limpiarlo también la otra forma es conectándolo a su computador o pc porque a veces los enchufes tienen cargas neutras o interactúa entre ellas y pueden causar problemas al momento de cargar nuestro teléfono iphone de cualquier modelo estas son las principales razones por el cual su teléfono quizá no está cargando también les recomiendo comprar sus cables originales porque a veces estos cables que son simples o no son simples o no originales pueden causar también angustia o problemas al momento de cargar su teléfono iphone vamos a hacer la prueba conectándolo a nuestra pc para ver que dice nuestro teléfono ahí como ven no está cargando no presenta carga en este momento vamos a ver si todavía ahí encendió pero no está cargando porque este cable no es original si su teléfono iphone presenta estos problemas frecuentemente yo les recomiendo ir a la página de iphone.com y ahí irse a servicio técnico el cual pueden ser que envíen algún mensajero a buscar su teléfono iphone a su casa o departamento para luego entregárselo de fábrica también la otra opción es reiniciando el teléfono o restableciéndolo por acá por configuración vamos a ver vamos a poner la clave de entrada vamos a esperar ahí abrió entonces nos vamos aquí donde dice configuración y en configuración y en configuración va a salir una parte donde dice restablecer teléfono ahí se apagó nuevamente porque tiene problema de carga ya ustedes saben mi gente de youtube compartan este vídeo denle me gusta y activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo más mis vídeos educativos y puedan interactuar con más amigos y amistades esos son los problemas de iphone al momento de cargar es el puerto usb puedes tener pelusa o su cargador no sea original también otra forma es cambiándolo de enchufe para ver dónde está la energía adecuada para su teléfono o si no mandándolo al servicio técnico de iphone ya ustedes saben nos vemos pronto en otra presentación más gracias gracias gracias